Bueno, pues miren, hay un, es que es un medicamento, un tratamiento o esto ya es una vacuna, o sea que es un tratamiento, el Avifavir es un tratamiento, de hecho en Japón se utilizaba hace mucho, se utiliza para la gripe, nada más que ya se llama Favipivari. Es como un tipo de antiviral, o que es el Avifavir, sería el que oficialmente es el nombre que tiene ahorita en Rusia, en Rusia, ¿verdad? Y ese se va a probar en Guatemala primero. Sí, ya habíamos comentado esto, que se iba a probar en Guatemala, pero hoy ya fue la presentación oficial y acudieron mil personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia o cuáles son los puntos que se destaca del Avifavir supuestamente? Según los estudios de los rusos, bueno, que en cuatro días de tratamiento, el 65% de los pacientes dieron negativo del COVID, en cuatro días, y para el décimo día, el 90% ya había dado negativo también. Pues está muy interesante, el día de hoy, pues, el día de ayer más bien, el doctor López Uguatel, pues decía que la dexomatozona, ¿cómo se llama? Dexomatozona, ¿no? Este, pues, también genera problemas en cuestión de infecciones y que, bueno, que él consideraba, ¿no? Que todavía no hay un tratamiento que de verdad disminuya la mortalidad del COVID, ¿no? O sea, eso es lo que comentaba por ahí. Sí, pero, pues, estos tratamientos pareciera que tienen ya, pues, una aprobación, por lo menos por el ministro de salud ruso, ¿no? Habría que ver qué pasa, no nada más con Guatemala, sino, entiendo yo, también será aprobado en lo que es el Caribe, ¿no? El Caribe también, o sea, países del Caribe lo van a aprobar, no me imagino, pues, serán, este, no sé si, ¿cómo se llama? Este, Haití, este, Cuba, Jamaica, no sé, no, no especifica exactamente, nada más dicen que será aprobado en Guatemala, pero parece ser que también en, en países de, del Caribe, y ya verán, pues, supongo que resultados, según esto, les han dado resultados allá en Rusia, será interesante, pues, este asunto que a partir de ya, ¿no? Se está aprobando. Este ya, a partir de ya, el que dijimos anteriormente, el de la vacuna de Argentina, esa necesita, digamos, pasar ciertas pruebas para que ya empiecen, como por decir de su COFEPRIS, pero este ya. Bueno, pues, amigas y amigos, vamos, pues, a un, a un tema distinto.